La CFI y el gobierno federal, como siempre, apoyando a los bajacalifornianos con esta cantidad histórica, casi 900 millones de pesos. Para los gobiernos de la transformación, la niñez es el presente. ¡Qué proyecto! Una de estas prioridades es justamente el que podamos garantizarles a todas nuestras niñas y niños que puedan crecer sin preocupaciones y disfrutando de una niñez feliz. ¡Gracias por ver el video!